Aniohaseyo chingus como están el día de hoy bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal esta vez les traigo un vídeo de noticias uno de mis actores favoritos lo aprecio mucho varios de sus trabajos me han gustado mucho y sus canciones en japonés también son una bomba y para todos aquellos fans de gangue unsuk o mejor conocido como el príncipe de asia les tengo este pequeño vídeo con una de las actualizaciones que más ha llamado la atención dentro de los fans del actor y del público coreano y es que entérate qué fue lo que dijeron y opinaron los internautas coreanos luego de que la agencia del actor informará de la situación que gangue unsuk atraviesa para el cumplimiento del servicio militar si te quieres enterar de esta noticia quédate en este vídeo pero te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que así youtube te dice cada que yo suba un nuevo vídeo también comparte este vídeo y sígueme en mis redes sociales que te las voy a dejar en la caja de descripción recordemos que si hay algo que odien los internautas coreanos es que los idols de kpop y del mundo hallu quieran evadir el cumplimiento de su servicio militar debido a su situación de estrellas para ser más claros los internautas coreanos y el público de ese país no permite que un idol evada a su servicio militar y cualquier acción para impedir ir al servicio lo toman como una ofensa y traición a su patria recientemente el actor gangue unsuk quien participa en el drama switch estuvo envuelto en un escándalo de este tipo ya que un medio de comunicación en corea difundió el rumor de que el actor se enlistaría al servicio militar el próximo 19 de julio lo cual alertó a los fans y al público coreano quien expresó su opinión en internet diciendo que ya era hora de que él dejara de evadir su partida y lo hiciera de manera correcta tal y como lo han hecho otros idols y actores de su generación la agencia negó esta información y dijo que una vez decidida la fecha de enlistamiento ellos la darían a conocer al público y a los fans de manera oficial obviamente este comunicado enfureció a los internautas quienes no dudaron en atacar al príncipe de asia llamándolo traidor cobarde mentiroso y tacaño por no cumplir a tiempo con el servicio militar y evadir hasta el punto máximo su deber con su país algunos días después el 6 de julio la agencia del actor nuevamente habló del tema pero esta vez ya tenían información oficial y se difundió que gangue unsuk se enlistaría al servicio el día 16 de julio como un soldado de nivel 4 por padecer una enfermedad que pone en riesgo su vida y la de los demás que lo rodean dentro del cuartel ser soldado nivel 4 lo aísla también de su vida cotidiana con la diferencia de que no estará en contacto directo con el campo militar y el campo de guerra sino prestará su servicio al público durante dos años servicio que es dirigido por el ejército del país la agencia del príncipe de asia informó que gangue unsuk recibirá un entrenamiento básico al igual que todos los que ingresan al servicio pero después de eso él cumplirá de manera obligatoria respetuosa y honorable con su servicio al público por dos años nuevamente los internautas no tardaron en dar su opinión y atacaron al idol por ingresar de manera tardía al servicio y por no cumplir dentro de un campo militar al igual que el resto de los soldados ante esto la agencia del actor también informó que para descartar cualquier especulación o rumor gangue unsuk cumplió de manera correcta con los llamados que hizo el ejército y cumplió de manera oportuna y a tiempo con todos los exámenes que le solicitaron y que en ningún momento fue la intención del idol o de la agencia retrasar su enlistamiento en cuanto al por qué fue catalogado como soldado nivel 4 es debido a que en 2011 fue diagnosticado con un síndrome de bipolaridad y esa es una condición que lo pone en riesgo dentro del servicio militar pero no sólo a él sino también a sus compañeros la agencia informó que el ejército solicitó nuevos exámenes para corroborar el estado de salud y nuevamente salió diagnosticado con este síndrome con el cual el actor ha estado luchando por superar desde el año 2011 el actor también dedicó un mensaje a sus fans a través de una carta muy emotiva donde explica sus inseguridades para esta nueva etapa y por qué le daba tanto miedo enfrentar este reto y para despedirse mandó buenos deseos a sus fans y promete regresar mejor que nunca y pues nada hasta aquí el vídeo del día de hoy espero les haya gustado si tú eres fan de gangue un sub déjame acá abajo en los comentarios tu opinión qué opinas acerca de esta noticia de todos estos rumores que siempre han envuelto a gangue un sub porque recordemos que también gangue un sub es uno de los actores menos queridos de corea del sur de hecho en varias ocasiones lo han atacado más fuerte que esta vez es uno de los actores que más atacan los internautas coreanos debido a una serie de eventos desafortunados que pasaron pues en el pasado suscríbanse al canal activen las notificaciones para que así youtube les avise cada que yo suba un nuevo vídeo con noticias de kpop de dramas de todo lo que pasa en el mundo del kpop y en el mundo de las estrellas coreanas síganme en todas mis redes sociales se las voy a dejar acá abajo en la caja de descripción y también les voy a dejar los links a mis otros canales tengo uno de reacciones uno de noticias de bts y uno de blogs de viajes por si les gusta el contenido que subo por ahí pues se pueden suscribir recuerden que yo soy shiro para shiro no yume y nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye